En los próximos días la empresa Soquimich deberá responder una serie de observaciones presentadas en su proyecto de ampliación Pampa Hermosa que contempla extraer agua del salar de Yamara, un tema que tiene en pie de guerra a los ambientalistas en Iquique. Vea el siguiente informe que nos llega desde Iquique TV. El salar de Yamara El salar de Yamara ha desatado pasiones en Iquique. Grupos ambientalistas han realizado marchas y han manifestado su abierto rechazo a que se extraigan aguas del lugar. Nosotros hemos organizado una serie de marchas para dar a conocer el salar de Yamara y el peligro que está sucediendo aquí en este minuto donde una empresa SQM está solicitando extraer agua de este sector. En efecto, un proyecto de SQM pretende extraer 615 litros de agua por segundo en la zona. Tenemos derechos constituidos. O sea, no estamos pidiendo aguas que no sean nuestras. Podemos asegurar de que están todas las áreas razonablemente custodiadas de tal manera que la extracción de agua aquí es nuestra no afecte el ecosistema que hoy existe. El problema, a juicio de la jefa del proyecto de conservación del salar de Yamara, pasa no por las empresas, sino por la legislación y por quienes legislan. Es un problema país, de gobierno, de nuestros políticos. Ellos son los que tienen que poner las pautas y ellos son los que tienen que darse cuenta que el agua de Napa subterránea, de La Pampa, es para el hombre, para que tomemos nosotros. Y la gran minería que ocupa enormes volúmenes tiene todo el océano pacífico ahí. En los próximos días, SQM deberá responder las observaciones presentadas por diversos organismos ante la CONAMA. De pasar esta instancia, el salar de Yamara será sometido a una nueva prueba en su larga vida, que ya lleva 3.500 millones de años. Reinaldo Berríos, Iquique Televisión para CNN Chile.